Che, loco, hay un wordle pero de crafteo de Minecraft, se llama Minecraftle. Ah, tipo, ¿tenés que adivinar el crafteo? Pásame, a ver, paso a mí. ¡Es verdad! Ahí está, ahí te lo pasé. ¿Lo hacemos juntos? Para trolear. A ver, dale. ¿Te lo vemos? Yo pondría el palo, el de default. A ver. No, creo que es click, click y después clicker. Ah, ok. A ver, ¿sabés lo que podríamos hacer? Poner... No, claro, porque si ponemos palo en todos, no sabemos cuánto palo... No, no conviene. Habría que poner uno de cada uno. Tipo, ah, pero ¿valdrá, tipo? O sea, tengo que sí o sí, ah, tengo que sí o sí hacer algo. No puedo, claro, o sea, no puedo no hacer nada. Podría ser un pistón, que el pistón requiere muchos objetos, tipo, muchas cosas. ¿No? ¿Sabes cómo se craftea? No me acuerdo. Es dos piedras izquierda y derecha. ¿Cómo lo quito? Como botas, como botas. Después, redstone abajo, hierro arriba del redstone y después madera arriba del todo. ¿Cómo te lo acordás? Es un buen crafteo el pistón, eh, para arrancar. Banco. Tiene solo hierro. Ok, hierro está, pero no está ahí. Claro, tiene solo hierro. Probá botas de hierro. Pero no va a ir. Sí, botas de hierro re podría ser, pero pará, usemos otro material para mí. Pero ya esto, con hierro y con oro no se puede hacer nada. Tipo, no hay que recrastear algo, hierro, hierro. Claro. Tiene que ser algo que tengo hierro. Podríamos hacer un bloque de hierro, Larro, y vemos dónde está posicionado el hierro. Yo haría un pico de hierro. Eso lo haría más adelante. Yes, ah, tenés 10 intentos, te pone abajo del... Sí, 10 una banda. ¿Qué se puede hacer con hierro y esto? Pensá. Un bloque de hierro no es mala, eh. ¿Me bancás en un bloque de hierro? Me arrepió la PC, chicos. Eh, ya sabemos que crafteo igual, ¿no? Es la caldera. Eh, sí. Fíjame. You won a la primera. Soy Dios. Está bueno, boludo, me gusta. Hacemos uno más, a ver si puedo hacer uno más. Arrancamos de nuevo con el pistón. El pistón es buena cal porque usa como muchas cosas, boludo. Claro. ¿What? Ah, está full bogeado. Ah, no. No es que está bogeado, es que no va ninguno. Ah, claro. Ah, ok, esto cambia la cosa, bro. ¿Qué podemos hacer, Larrito, con esto? Tipo, que no sea solo usar un ítem o algo así. Ah, una, una... ¿Sabés lo que podemos hacer? Esto, mirá. ¿No era al revés? No, está bien, era así. ¿Es la palanca? No, ¿es la palanca? Sí. Es con cobblestone. Ah, qué pelotudo. No, 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 sí que era con piedra. A ver, ¿con cuarzo qué se puede hacer, además de un bloque de cuarzo? Eh, ¿un bloque de cuarzo se puede hacer con cuarzo? Sí. O sea, ¿hay algo que combine cuarzo y otra cosa? Hacer una fogata. No tengo ni idea de cómo se crefstó una fogata. Pero estoy viendo los ítems, porque ocidano no hay. Vidrio... Ah, sí, madera arriba del todo, los tres de arriba. Un repetidor. Ah, un repetidor lo podríamos hacer, Larro. Confía, confía. Hacemos el coso en... Confía. Vidrio arriba del todo. Después, abajo en el medio cuarzo, los tres del medio. Y abajo del todo, slabs de madera. Uh, banco. Buena cal, muy buena cal. Ah, no, no puedo creer que era esto. Amigo, soy Dios. Amigo, sos Dios. Amigo, soy Dios. Amigo, soy Dios. Amigo, sos Dios. Amigo, soy Jesús. Amigo, cualquiera. Me voy a hacer problema. No, sos Dios. Amigo, sos un perotudo. El Rich me come todos los huevos. Amigo, sos un tarado. Amigo, soy Dios. Amigo, estás re vivido. Es que es el único que me acuerdo con cuarzo. Con los ítems que hay ahí. Igual te sabés un montón de crafteos. Yo estoy crafteo random, no me los acuerdo. Oye, este va ahí. Tipo, es el hierro y va en el medio. Ok, naranja es que va ahí. Claro, va acá. Podría ser un casco, pero aún una pechera es mucho más probable. Sí, es verdad. A ver. Sí, era una pechera. Ah, no. Es un bloque. Es un bloque de hierro. Es un bloque de hierro. Ahí está. Ahí está. Era un bloque, era un bloque. Está muy sólido igual. Está muy sólido igual. El Rich literalmente me agarra los huevos. Mira, se hace un rebueno. No, está muy pro, amigo. Está muy pro. Es buena la de empezar. Es buena la de empezar con este, porque descartás muchas cosas de una, boludo. Literal. No es nada. Podemos hacer la del cuarzo de nuevo, ¿no? Que usa bastantes cosas también. No, con lana no, perdón. Era vidrio. Era vidrio. Oh, la concha buía de tu mamá. No, nada. Madera, madera, madera. Una jalera de madera. A ver, probá. No, porque con esto no se puede hacer jalera de madera. O sea, ¿y qué concha podés craftear con esto? Y con eso nada. Nada, nada, nada. Sí, algo se tiene que poder hacer. Ah, un bloque de madera. Un bloque de madera. No, no se puede hacer un bloque de madera con esto. Sí. Ponelo ahí y sacás uno, uno, uno. Ah, no, no, no se puede tampoco. Lo intenté, no, no te deja. No, no te deja. Ah, ¿no? Ah, una fogata me dice en el chat. ¿Cómo es la fogata? ¿Cómo es el que usted es la fogata? No sé, eso es nuevo, yo no sé eso. No, yo tampoco. Ya te digo, tenés de madera abajo, un cabrobón en el medio y palos. Ah, es buena la fogata, ¿eh? Porque usa bastantes cosas también. A ver. Oye, el palo va, pero no ahí. Puede ser un palo acá y puede ser tipo una espada de oro o algo así, ¿no? Puede ser. Podremos probar, boludo. ¿Y probar? O podemos probar así, ¿no? Y descartamos un poco más un pico. A ver. Ok, es una espada. Ok, va abajo. Es una espada. Es una espada, es una espada. ¿De diamante? Pero de diamante. Y tiene que ser diamante porque no hay otra. ¡No! Oye, pará, va el palo acá abajo. Una, una... No, en torcha no puede ser. Pará. ¿Una espada de piedra? Un, una... Ah, no, porque claro, esto es piedra, no es cobblestone. Es cobblestone. Un arco, un arco. No, un arco no se puede ser. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Ah, claro, es verdad, sí se puede ser un arco, ¿verdad? Ahí... No, era... Ahí está. No. ¡No! ¿La caña cómo se hace? No me acuerdo que no se... No, no se puede una caña. La caña es... No, porque es desde... ¿Desde acá o no? ¿Desde de la esquina, claro? ¿Desde de... Claro, no, no se puede. Claro, exacto. Che, está dificilazo este, boludo. Un afilador. Ah, no sé ni cómo. Afiladora, crafteo. No, porque es con slab de piedra y no hay slab de piedra. No se puede hacer una afiladora. ¿Qué concha es, boludo? ¿Puede ser un marco? Ah, no, no, un marco no porque había palos acá. No, un marco no puede ser. El marco se contó palos alrededor. Palanca, no, palanca tampoco. Porque además es con cobblestone y es al revés. Che, cada quien era. Re difícil esta mierda. Es un banner. Ah, ni sé cómo se crafteó un banner. Banner, claro, es que yo estas cosas no me las sé, boludo. Banner es con todo lana acá. No habíamos probado nunca poner lana en ninguna. Re puede ser un banner, ¿eh? Sí, era un banner. ¿Saben cuál es el tema? Es que el banner no es nuevo, boludo. Bueno, pero nunca crafteó un banner. ¿Quién crafteó un banner? Nosotros jugamos la 1.8. Claro, o sea, cualquiera crafteó un banner. Me parece que existía la dragona, boludo. Cualquiera crafteó un banner. Che, esa costó un huevo, ¿eh? Bien, gente, están filosos, están filosos. Pistón, nada. Ok, ahora seguimos con la otra. Siempre hacían lo mismo los tipos. Hacían lo mismo, ¿eh? No, no. ¡Tres molestos! Ok, ya descartamos esa. Una antorcha, probé una antorcha. No, no, vamos a hacer la fogata. La fogata descarta también un montón. No, no es nada. Ok, ahora tenemos que empezar a jugar. Hace un casco de diamante, ¿sí? Un bloque, hace un bloque de diamante. Un bloque, sí. No. Hace un bloque de oro. Ah, no, la concha. Nada. ¡Qué puta madre! Ok, hace un cuadro. Repetidores ya no podemos hacer. Hace, pone cuero alrededor y en el medio de lana. Podemos hacer algo con cuero, tipo unos pantalones. Y en el medio de lana. No, no, no. Y en el medio de lana. Y uno de cuero abajo. No, pero la lana... Ah, no, no, la descartamos la lana todavía. Ah, en el medio de lana y uno solo de cuero. No, ¿cómo era? ¿Qué mierda es eso? No sé si es todo lana alrededor y uno de cuero abajo o no sé qué es. No me acuerdo cómo es. ¿Qué crafteo? Decime qué es lo que querés hacer. ¿El cuadro o el donde ponés el ítem? No, pero ese es este, la ropa. Ah, ok. Pero no, no, este ya tiene el... Ya tenemos, o sea, los palos no van. Amigo, mirá abajo. Podríamos hacer algo de cuero. Poné todo ítem de cuero. Mirá, poné todo de cuero. Sí, 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 tipo una pechera de cuero. Pero, amigo, abajo te pone clear, amigo. Vos estás sacando uno por uno. Ah. Me dijo esta tarde. Bueno, vamos a hacer una pechera de cuero. Sí, dale. No, la concha de tu madre. Oye, pará. Pensemos con lo que queda. Pensemos con lo que queda. Queda, tela, o sea, lana, hilo, lágrima de gas. ¿Qué se puede castear con una lágrima de gas? No, no, eso es una pepita de hierro. Ah, eso es una pepita de hierro. Poné hierro, ¿eh? Un hierro. ¿Y es lo único que se puede castear? ¿Un lingote de hierro? ¿No se puede hacer otra cosa? No, y también... Candelab... No, cadenas. Es uno... Ah, no, porque necesita hierro. Necesita hierro, cadenas no puede ser. Hilo y hace lana. ¿Y pero para qué? Es con cuatro. Ah. Clear, clear, clear. Bueno. Eh, pero para qué... O sea, a ver, pensemos todos los crafteos que hay con esto. Ahí, para hacer un bloque de lana. Con lana y piedra, ¿qué podemos hacer? Nada. Nada, no, nada. O sea, ya sé que es con esto el horno, pero... Bueno, prueba a hacer esto primero, el lingote de hierro. No. No. Oye, probamos a hacer el bloque de lana. No, tampoco. La concha de tu mamá trola, boludo. Piedra, antorchila... Oye, con piedra y esto tenemos que poder hacer algo seguro. ¿Qué? ¿Qué, capo? No, mira, me quiero... Uy, un slap puede ser, ¿eh? Soy Dios. De nada, pa. De nada por salvar esta, pa. De nada por salvar esta, pa. Ok, volvemos a esta. Rejede. Está bueno y bueno. Lo único que hacían. Oye, última, última. Está bueno porque podés hacer varios, boludo. Sí, está bien. Igual para mí tendría que tener otros objetos. Es como que no se puede hacer tanto con estos objetos. Claro. Tengo cosas media que... Hay objetos que pueden hacer dos cosas nada más. Tipo, hay objetos que no pueden hacer nada. Bloque de diamante. ¿La fogata cómo era? Sí, ¿no? Sí. Ok. Tiene tres palos pero no van ahí. Gracias, Enzo. Te quiero. Ok, puede ser el cuadro. Puede ser el cuadro. Puede ser el cuadro. Eso, eso. Tiene que ser esto sí o sí. No. Ah, listo, listo. Ya sé lo que hace. Es una caña. Sí, sí, es una caña. 100%. No hay otra que se pueda hacer así. Bien. Ok. La madera va ahí, la ro. La madera va acá. Sí. Pensé que se puede hacer con madera ahí. No, no, no. ¿Una mesa de rasteo? Ah, no, porque no va ahí. No, es uno solo. No, porque además es uno solo. ¿Puede ser una escalera? Puede ser. No. Oye, va solo ahí la madera. ¿Qué concha se puede hacer con una madera ahí? No, un cuenco no, porque la no va acá abajo. O sea, la madera va solo acá. Solo hay una madera acá. Barril. Ah, no tengo ni idea de cómo se craftea un barril. No se craftea con cubos de madera. Ah, no. Es con palos y slabs. Sí, no, no, no. Es así. Cofre. No, tampoco. Es solo una madera arriba a la izquierda, chicos. Se puede hacer quizás... Con... ¿Una pala? No, porque me la hubiera puesto en el medio la madera, ¿no? No, no hay. Tengo cualquiera. ¡Ah, sí! Soy god. God. Solitamente god. Solitamente god. Bueno, listo. Basta, basta. Vamos a jugar a otra cosa. Ya está. Pincho, pincho Minecraft 3, boludo. Mira, le estoy mojando una hora. Relunga, boludo. Dos años hábiles. Sí, sí. Mega lunga.